Esta es la clase número 6 del curso de fotografía en donde vamos a ver una de las cuestiones más importantes de todo el mundo de la fotografía y del vídeo y tiene que ver con el balance de blancos y la temperatura del color. Como siempre debajo en la descripción, además de tener un link con el listado de reproducción de todas las clases de este curso, tienen por supuesto en nuestras redes sociales. Además también si quieren retribuir algo por la existencia de este curso gratuito pueden donar a alguna de las ONGs que también dejamos linkeadas abajo en la descripción. Y por supuesto si están usando un bloqueador de publicidad apreciaría muchísimo que por lo menos para estos vídeos lo desactivaran. Entonces el balance de blancos es algo sustancialmente importante porque no importa si tenemos bien el foco, la apertura, la velocidad de obturación, el ISO o lo que sea, si los colores no salen como los vemos o los queremos no sirve de nada. Por ejemplo, este vídeo tiene los blancos balanceados de forma manual para que mi piel se vea lo más real posible pero después lo tiro para un lado un poquito más cálido para que sea un cachito más agradable al ojo. Fíjense qué pasa si artificialmente cambiamos el balance que tenemos ahora para uno mucho más, como lo llamamos, frío. Van a ver que la imagen se ve bastante más azulina y tal vez para este caso digamos poco agradable. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Si vamos para el otro lado, donde queda ya mucho más, lo llamamos cálido. Y sí, bueno, acá también debo estar todo medio rojo o naranja. Bueno, uno de los cambios más importantes que deberían haber notado es sobre mi remera que tiene una base blanca. Entonces, como el balance es de blancos, lo que hacemos es justamente buscar que el blanco sea el más real o lo más blanco posible porque después, a partir de este valor digital para la cámara, se van a generar todos los otros colores. Entonces, acá podemos verlo en la cámara. Obviamente, al ingresar al menú de balance de blancos nos vamos a encontrar con un montonazo de opciones y por supuesto ustedes pueden entrar a este menú dependiendo del fabricante y modelo que posean. Entonces, vamos a ver que el principal y que siempre va a estar como primero va a ser el AWB, que sería el Auto White Balance, o sea, el balance de blancos automático. Después tenemos lo que llamamos otros presets, o sea, opciones preconfiguradas, como por ejemplo, para día soleado, para día nublado, para sombras, para luz interior incandescente, para cuando usamos el flash, y después acá, esto que van a ver es un símbolo bastante universal de configuraciones manuales con su propia memoria, es decir, acá vamos a poder guardar nuestras propias configuraciones de balance de blancos, en este caso en cuatro bancos, en otros tendrán solamente uno, o dos, o lo que sea. Finalmente tenemos esto, acá. Obviamente, lo que van a ver en este menú no necesariamente va a ser exactamente igual que lo que van a encontrarse en su cámara, pero generalmente es más o menos lo mismo. Es posible que tal vez no tengan tanto control manual en unas y en otras tengan mucho más, como por ejemplo en esta, en donde acá ven que apareció esto ahí y un 2500K. Bueno, si tocamos la flechita hacia arriba, en este caso, vamos a poder seleccionar manualmente la temperatura del color. Y esto es porque el color, en este caso, lo vamos a medir en Kelvin, o sea, en grados Kelvin, que nos da indicación de la temperatura. Entonces, fíjense que acá lo tenemos bien bajito, estamos en 2500K. Y además, presten atención también a qué tipo de preconfiguración vamos a ver ahí. A medida que vayamos subiendo, vamos a darnos cuenta, presten atención en la pantalla, que se va haciendo todo mucho más cálido, más como mezcla de rojizo con anaranjado. Vuelvo más o menos al centro, en donde vamos a poder encontrar en algún punto un blanco que debería ser correcto para, por ejemplo, el blanco que tenemos acá adelante en el teléfono. Entonces, yo podría decir que tal vez el blanco está correcto ahí. Pero, acá hay una cuestión muy importante, técnica, y que también depende de cada cámara. Y es que todos los paneles, pantallas de las cámaras, si bien deberían estar calibrados, no siempre son exactamente iguales a lo que deberíamos ver en la realidad. Entonces, ustedes tienen que probar cómo es que sale, por ejemplo, una foto con, digamos, para decir cualquier cosa, el balance de blancos en 4900K, y después verlo en una pantalla más grande, donde tengan mayor confianza sobre el color que se está reproduciendo. Porque, ustedes pueden ver esto así, en estas pantallas, que usualmente suelen ser buenas, pero que no necesariamente van a ser exactamente lo que buscaban. Porque después, cuando vean la foto en otro lado, se van a dar cuenta que, ah, cheno, esto está un poquito más cálido de lo que yo vi en esta pantalla. Esto, lamentablemente, no es algo que yo les puedo decir. Sí, ustedes tienen que siempre darle un punto por encima o tres por debajo, porque, una vez más, depende de cada modelo y cada pantalla integrada. Entonces, volviendo hacia abajo, van a ver que, efectivamente, volvimos a, en esta situación, con estas luces, un blanco mucho más azulino. Por supuesto, en algunas cámaras también tenemos la posibilidad de acceder a un balance de blancos con un ajuste mucho más fino, digamos, a través de un gráfico. Acá, podemos irnos para el lado de los amarillos, o, por ejemplo, para el lado de los rojos, o, por qué no, azules. Y también, podemos elegir un rango, como para que todo esté comprendido dentro de eso que se está viendo ahí. No obstante, si quieren resultados repetibles, es decir, si, por ejemplo, están en un mismo lugar, con las mismas condiciones de luz, pero no quieren que el balance de blancos automático que hace la cámara, cada vez que vamos a tomar una foto, que nos movemos un poquito, cambie, porque esto puede suceder, y tal vez es una foto que, al principio, les parece que está genial, pero después lo ven y se dan cuenta que, en realidad, está un punto más fría de lo que habría estado, con respecto a la foto anterior, en el mismo lugar que sacaron, porque el balance de blancos justo decidió cambiar, deben hacer el balance de blancos de forma manual, que, como ya les dije, lo pueden hacer a través de esto, pero, en realidad, tenemos una forma más manual todavía, y que, en realidad, es la verdaderamente correcta. No es obligatoria porque requiere de un accesorio que se llama la tarjeta de balance de blancos. Y estas, en realidad, vienen en distintos formatos. Por ejemplo, esta que tengo acá es de este tamaño, tiene 30 centímetros de diámetro, y es flexible. Hay otras que son, literalmente, tarjetas, que pueden ser un pedazo de cartón o de plástico, y siempre están calibradas a un gris 16%. Es decir, por más que la lógica diga, bueno, pero tenemos que calibrar con el blanco, se hace sobre esto. Usualmente, del otro lado, fíjense que tenemos blanco, acá tenemos el gris, y también, generalmente, una mirilla para poder apuntar y hacer el foco por si es que tenemos que apuntar a esto y no podemos enfocar de forma automática, por la razón que sea. Entonces, por ejemplo, para el caso de esta, que vale lo mismo por si compran una de cartón o lo que sea, lo que tenemos que hacer es, primero, buscar el banco de memoria correspondiente al balance de blancos manual en nuestra cámara. Esto puede variar dependiendo, otra vez más, del fabricante. Ya les voy a mostrar cómo es que se hace, por ejemplo, en una Canon, que es un procedimiento parecido, pero tiene sus diferencias. Debemos colocar la tarjeta de balance de blancos delante de la cámara, obviamente, pero en el punto en el cual nosotros vamos a tomar la foto, es decir, en donde en realidad estaría pegando la luz. No es que esto lo calibramos en cualquier lado contra una pared y ya está, sino que si, por ejemplo, mi sujeto, porque le estoy sacando fotos a una persona, está ahí adelante, entonces yo tengo que poner esto, en donde, en este caso, está la cámara que me graba a mí. Pero para fines prácticos, en este video lo voy a poner delante de la cámara, acá, así pueden verlo a través de la pantalla. Entonces, van a ver que, bueno, sí, está como medio fuera de foco, así que de última puedo hacer el foco para que se vea un poquitito mejor, pero vuelvo a ese banco, voy a tocar flecha para arriba, y ven que hay un recuadro ahí amarillo que me parece el botón de set. Bueno, lo que voy a hacer es tocar en set, ahí está, y acá lo que hice fue balancear todo a partir de este gris. Acá, como lo hice con la luz en cualquier lado, y, a fines prácticos, van a ver que, en realidad, si bien mi mano podría parecer que se ve bien, el tono es medio azulino, así que no quedó bien calibrado. El que ven en este video está hecho con una tarjeta, pero que se puso en mi lugar, porque las luces y la cámara, en este caso, me apuntan a mí. De esta forma es que, por eso les dije al principio que también era muy importante para video, puedo repetir los colores de forma idéntica en todos los videos. Una vez más, esto, lógicamente, también vale para fotografía. Entonces, siempre van a ser los mismos, pero esto va a ser válido siempre y cuando las luces sean las mismas. Porque las luces, el tipo de luz, por ejemplo, si es una de tungsteno o de cuarzo o una incandescente o una bajo consumo o una LED, van a poder emitir en un distinto rango de temperatura del color. Entonces, tal vez una es muchísimo más cálida o, por ejemplo, imagínense la luz de una vela, que es luz de la llama que produce cuando encendemos la mecha o la luz del sol. Todas, obviamente, van a tener una temperatura distinta. Generalmente, el sol nos va a proveer una luz que es blanco puro máximo. Y, además, hay una cuestión que tampoco es menor. Si van a usar luz artificial, es decir, dejando de lado la del sol, que nos va a dar todos los colores, o sea, el 100% de los colores los va a proveer el sol. Para nosotros, siempre que estemos en exteriores, vamos a tener todo. Si, por ejemplo, usan una lámpara bajo consumo, van a tener colores que, literalmente, no van a ser emitidos por esa luz. Hay un valor que es el CRI y corresponde al índice de reproducción o de rendición de los colores. En realidad, en este momento, justo en la industria, se está revisando este índice como que las marcas lo usan para poder mostrar qué tan buena es una, por ejemplo, lámpara LED. Pero hay otros indicadores. Lo que quiero que les quede claro es el concepto, más allá de qué indicador o coeficiente se use. Por ejemplo, se habla que el CRI de una lámpara bajo consumo puede ser del 80% a 85%, y el CRI de un panel LED de uso profesional para video puede ser del 95% al 98%, pongámosle. Entonces, ese panel LED va a poder producir algunos colores que no vamos a poder, por ejemplo, en mi caso, con unas bajo consumo. Por eso, entre otras variables, es que las lámparas de uso profesional para fotografía y especialmente para video son carísimas. No son baratas, pero técnicamente tienen un montonazo de cuestiones que van más allá de simplemente iluminar con una cantidad de luz y ya está. Entonces, recuerdan que les dije que en otras cámaras puede ser distinta la configuración. Acá estamos en el menú de balance blancos de la Canon 70D. Sin embargo, el modo manual acá no se hace a través de este menú. Si no, lo que tenemos que hacer es, primero, tomarle una foto a la tarjeta y después, desde el menú de configuración, elegir esa foto para que después se tome esto a través del modo manual, que una vez más está ahí, para generar todos los colores. Esto averígüelo, ya sea probando en su cámara, como por supuesto leyendo el manual. Idealmente, el balance de blancos debería ser lo primero a realizar a la hora de empezar a tomar fotos o grabar video en un lugar. Entonces, ¿existe la posibilidad de cambiarlo después? Sí, pero solo en algunos casos y a partir de un formato de archivo que vamos a ver más adelante. Aún así, no deja de ser algo que siempre tienen que tener en cuenta. Por el otro lado, no significa que siempre deban tener el balance de blancos de forma correcta, porque como la fotografía es arte, ustedes tranquilamente pueden forzar a la cámara manualmente a tener un balance de blancos, pongámosle azulino, bien frío, cuando en la realidad estamos viendo una escena súper cálida. Y tal vez es porque ustedes, con fines artísticos, están buscando que esa escena se vea fría. Psicológicamente nosotros vamos a percibir, por ejemplo, una escena cálida como algo más relajado, tranquilo, y algo más frío como puede ser sombrío, o lo que se les imagine. De hecho, pueden describir fotos conocidas con diferentes balances de blancos debajo en los comentarios. Lo más importante, como les dije, es que conozcan el concepto, sepan cómo trabajarlo y que decidan qué hacer con el balance de blancos en cada situación. No obstante, antes de cerrar, usar el balance de blancos de forma automática con las cámaras tampoco está necesariamente mal. En mi caso, para uso profesional, en donde al día de hoy prácticamente hago todo manual, usar el balance de blancos automático puede resultar blasfemia. Y además, poco profesional porque, bueno, no podríamos tener resultados repetibles, ni hablar de controlados. Acá es una cuestión de control. Ustedes pueden usar el balance de blancos automático para tomar fotos, por ejemplo, en la calle o bajo el sol, y estar contentos con los resultados. Esto depende de ustedes. Pero lo importante es que conozcan también qué modelo de cámara tienen y si el balance de blancos de su cámara sale correcto o como ustedes lo quieren. Porque hay algunas que, tal vez, hacen un balance de blancos automático que es malísimo, por ejemplo, siempre lo tiran para frío, seco, grisáceo y horrible, y otras que realmente lo hacen mucho mejor. Entonces, prueben. No les queda otra, hay que sacar fotos con su cámara y fijarse qué onda. Entonces, hasta acá la clase número 6 del curso de fotografía. En la siguiente, o sea, la 7, obviamente, vamos a ver los modos de disparo. Por lo pronto, esto es todo. Soy Nicolás Bishman y nos vemos en próximos videos. ¿Qué hacemos? ¿Habrís la computadora? Dale. ¿Viste? No era muy difícil. Muy bien.